Al cantar siento emoción, libertad, a veces me siento en un patio de juegos. Es un lugar seguro, como un lugar de pertenencia. Con el nombre del disco, es amor, con signos de pregunta, así como se llama el bolero que compuse yo, o sea, es el nombre del bolero que compuse yo, es más que nada algo personal, porque tiene que ver con la duda constante que tengo yo con respecto al amor romántico, no al amor romántico, no a todos los tipos de amores. Cuando escuché acá, en plena grabación, el arreglo que escribió Julio para el cuarteto de cuerdas, casi me muero, porque fue hermoso. Primero que nunca había cantado con cuerdas, así que también eso fue súper, súper impactante y después lo talentoso del cuarteto que vino. Y me pasó también lo mismo cuando se sumó ahora la trompeta para también otros dos de los boleros. Mucha emoción, mucha emoción encontrarme con sonidos distintos, con arreglos hermosos que escribió Julio, compartir también con mi amiga amada esta grabación, cantar juntas, amiga de muchos años, con Tonga Pugliano también cantar, que nos conocemos hace 20 años, es un regalo. Acá sí puedo afirmar que es amor, este disco es amor sin signos de preguntas, estos encuentros son amor. Bueno, elegí cantar boleros porque en un principio lo que me gusta es el histrionismo y yo tengo como en lo cotidiano a veces un poco de timidez, soy bastante sociable pero tengo una timidez que me cuesta expresar, aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida. Y sobre todo la parte sensual de mi personalidad, entonces el bolero me permitió volar un poquito por ahí. Y después, ¿por qué estos boleros? fue un trabajo bastante arduo porque las letras de los boleros están escritas hace bastante tiempo atrás, entonces hay cosas que no me gustaban de lo que decían en tiempos como los de hoy. Así que fue un tema elegir qué boleros que me sintiera representada, que sintiera que tuviera que ver con la época y fueran, no sé, me representaran de alguna manera. Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud Estás perdiendo el tiempo ahí pensando y pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Entonces, al repasar todo el repertorio y escuchar todas estas diferentes historias Más mi composición, que también está como ahí la duda del sí o si el no o qué es el amor romántico No puedo ponerle el título en afirmación Es más, me lo han dicho como amigos o músicos o Julio, ahí el arreglador y compañero de este disco Me ha dicho como, pero es amor Y yo, para mí sigue siendo, es amor, con signo de pregunta Es algo muy personal, que tiene que ver con mi vínculo con el amor romántico Y ahí lloraba No, sabemos a mi terapeuta Últimamente ya nos miramos indiferentes Y todo aquello que hasta enyer nos quemaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Dime qué no sucede vida Últimamente ya discutimos por pequeñeces Y ese amor que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Reflexionemos vida mía O nos condenaremos a vivir